Como los mismos de siempre, es un grupo de amigos que crece porque entre ellos van sobrevolucionando y solucionando problemas. Siempre están en causas solidarias, todo lo que recaudan y las participaciones que hacen, todo está destinado a causas solidarias. Los mismos de siempre, es una asociación benéfico-cultural que existe desde el 2009. Hacen ganas solidarias y recaudan importantes fondos para donarlos especialmente al Instituto Diversitario de Ecología de Principado de Asturias. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.